Hola, soy Exy y bienvenidos a la Tropical House Hola, somos Light Lion Yo os traigo un nuevo vídeo y os propongo un reto, ¿ok? Cada vídeo que llegue a 80.000 likes habrá un vídeo el día siguiente Por lo cual, si este vídeo llegáis a 80.000 likes y todo el mundo se suscribe Mañana tendréis otro vídeo más Y así, vídeo diario en la Tropical House todos los días Así que no esperes más, deja tu like Porque hoy se viene una cita con Mónica Se acaba de despertar, está un poco enfadada, está un poco con dolor de la cabeza Así que, ¿por qué no? Vamos a hacerle el desayuno Y para quien no lo sepa, le regalaron esto, ¿ok? Que es como, pues, un jersey navideño Y he pensado, como tíñidos, ¿por qué no vestirnos igual en la cita? Que sí, chicos, que las citas, pues, son con camisa, bien vestidos Con una gabardina, algo más bonito Pero si llegamos a 80.000 likes, repetiré la cita de noche Con las luces de la piscina y bien vestidos Con una cita como Dios manda Así que, esta va a ser un poco más cute, ¿ok? Con jerseys, es un desayuno, fuera, la piscina Sé que es navideño y la piscina es veraniega Pero bueno, es lo que hay Y también, bueno, aquí está la Jordan que le compré Que la verdad que, bueno, si las queréis Os sigo recordando Que por 48 horas siguen en ofertas red zapas ¿Ok? Como estas Jordan, estas o todas estas Así que ir a la descripción donde pueden comprar zapas Y aprovechar porque siguen en descuento Durante las próximas 48 horas Y ahora nada, así que sí Vamos a buscarla Bueno, chicos, os interrumpo Porque hoy vamos a tener una cita No es una cita como tal Porque es por la mañana ¿Tú y yo, Exi, o quién? ¿Eh? ¿Tú y yo? No Sé que te gustaría, pero para otro día Vamos a tener un desayuno, una cita ¿Cómo se llama eso? ¿Brunch? Sí Un brunch Pero tenemos que ir a juego ¡Sí! Vamos a hacerse de monos Mira, así no se puede empezar una cita, ¿eh? Escuchadme, veo a las ballenas muy haters Tío, es que no, si se escute, se escute Para que veas que es nuevo y que no la ha usado nadie Nosotros con detalle la sacamos a almorzar ¿Qué detalle? Me das una sudadera fea con la etiqueta y a ella la quieres peinar O sea, es que... Y me haces empadada ¿Qué detalle? ¿Qué detalle? ¿Y ella qué detalle es? ¿Qué feo es esto? Claro, claro Está agitándolo todo Así no sé A ver, pero porque es feo Ni siquiera me dices a mí en privado Oye, vamos a tener una cita, vienes aquí Bueno, vamos a tener una cita Porque aquí se graba Porque he dicho que la cita de verdad va a estar después Por la noche, nos vamos a arreglar Te vas a poner bachera ¿Qué pasa? Que no estoy bachera ya Me tengo que arreglar A ver, pues con esta pijama, ¿no? Pero si me has tocado Da igual, vamos Te he preparado una cama especial No te pongas gil, ¿eh? Hombre, es que me tratas como el culo Luego encima quieres... ¿Cómo? ¿Qué te trata como el qué? Es que haces las cosas como en plan de Ala, ya te he dado una sudadera, quíreme Nooo, sí, me vas a querer por eso Tú tranquila Tú relax, ¿ok? Tú ponte aquí cómoda Te puedes estirar Te puedes poner como quieras La cita va a ser aquí ¿O prefieres allí? Ay, no estoy muy rujo Está seco Lo he sacado para ti Mentira Nada, mentira, chicos Ahora se van a pavar el culo Bueno, vamos para adentro, ¿no? Porque vamos a preparar un rico desayuno ¿Qué te apetece? ¿Alguna especial? Sí, no sé, me da igual Pero hace un poco de frío Me tengo que quedar aquí Sí, porque es una cita de desayuno Es un brunch y tienes que estar ahí en la calle Es verdad Luego te hay un pantalucito y te pones así más abrigadita Vamos, vamos Necesito Tim Tulas ¿Qué pasa? Necesito que vayáis a cocinar Tim Tulas Johnny Tula Vale, yo creo que le podemos poner un poquito de pizza ayer ¿Qué pizza? No sé, qué pizza ¿Qué pizza? Pero vaya, Tulas Sois unas Tulas malas ¿Unaas Tulas? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Es la mañana, ¿no? ¿Qué estabas pensando? ¿Tú qué recomiendas? ¿Qué has levantado? ¿Qué has levantado? ¿Qué has levantado? Dale, ¿qué es lo de naranja? De banderina No, no, eso lo que ya he pensado yo Yo tengo fumo, está bien Y patatas ¿Qué hay aquí? ¿Con qué le puedo dar? No, pero ella ha coger fumo de naranja Con chocolate Ella ha coger fumo de naranja Porque le gusta el fumo de naranja Ya Y un té La presión es de naranja ¿De dónde saco fumo de naranja? ¿Yo? De la nevera No tienes que chargotear un poco Qué grande, Ángela Vale, un momento No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Es que tú has hecho este desayuno con la mañana Lo he hecho sin grabarlo No, me paro, me estoy dando bien Mejor haga un video enfadándola durante 24 horas Y se ha tenido que pedir Mira, fuera de cámara, si alguien me ha dicho Me duele la barriga, como entraría unas tostadas Y le he dicho, mi amor No, no, ha dicho, hazme el desayuno ¿Por qué lo ha dicho así? Ha dicho, me encuentro mal, estoy a punto de invitarme al desayuno Por favor, me dice, bueno, pero espérate que lo pongo Dentro del video Sí, sí, sí Porque en 10 minutos me tengo que ir a hacer una cosa Súper especial, que aquí no se van a lograr las cosas Y le he dicho, pruédame el desayuno, por favor Y luego me ha traído el desayuno Pero porque le faltaba a ti para ganar, digo, bueno, por lo menos dentro del video como vlog Pero he dicho, no, lo hago y luego nada Yo al menos le hago una fija en un desayuno Él le hace enfadar Hacen mil cosas buenas por ella Y son una mala y se fijan Chicos, si queréis que quitarme a la chica, me sabéis como yo Me sabéis como yo, me sabéis como yo, me sabéis como yo consigo antes Ah, qué mentiroso Mentira, pobrecito Bueno, pues mal, el siguiente será 24 horas tirándolo del pelo Sí que es verdad que los videos me lo hacen pasar un poco mal, eh Sí que es verdad Sí ¿Se podría decir que fuera del video sois más cariñosos que adentro? Yo te lo confirmo Seguro Oh Sí, bueno Y ya grabaremos a escondidas Vale, ¿se podría decir que Aidan y Nava fuera de video son más cariñosos? Sí No, no, no No, no Chicos, quiero que le pongas en comentarios, es un ship entre Nava y Nava Por favor, ponen comentarios, el que más likes tenga, podemos decir que es el jefe El Nava Oye, oye, has dejado a Mónica sola No, 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 no No, no Han dejado a Mónica sola, yo paso de estos rollos, yo no tengo nada contigo Escúchame, que tu vida, eh Que tu vida ¿Tú cuál dirías que eres la pareja más cariñosos a la casa? Por favor Mentiroso es que soy Mira, me voy con Mónica, eh ¡No se aguanto! No se aguanto No se aguanto ¡No se aguanto! ¡No, va! ¡Corre! ¿Te has cambiado de sitio? Es que me pone ahí con todo el frío Estoy escuchando todo en verdad, pero... ¿Te parece normal lo que está haciendo? No, yo estoy enfadada Mira que no me levanto enfadada Pero tío, me sienta ahí con todo el frío y encima a la cata ahí Bueno, pero el intento ser romántico a su manera Hay una ballena adentro ayudándole a preparar todo Ya, se lo estoy escuchando todos Es que se piensan que tal, pero es que se escucha todo, hablan gritando Quería traerte un trozo de pizza que tenía hormigas No sé, estoy enfadando Y tengo frío Es que va de puta mierda para cuando quiera entrar Ya estoy enfadada y helada Y sin hambre Es que tío, te hago esa cosa tan fea No sé, no me está gustando Bueno, pero eso lo he puesto contigo Si te lo hubiese puesto solo a ti es peor Ya, pero... No sé, no sé Es que prefiero que no haga estas cosas Porque me cae mejor cuando no hace estas cosas Porque cuando hace estas cosas solo hay que cagarla Me quiero hacer bien y no le sale En plan... Me pone esto todo feo con la etiqueta y todo súper country Me sienta ahí que está todo mojado de haber llovido Y que está hace un frío que flipas Y yo voy a un falda y ahora Bueno, pero he dicho que te va a ver una cita mejor En la piscinita Ya He dicho que estás como de prueba Ya Que si no es por Ángela No... Prefiero que no haga estas cosas Prefiero que sea normal Mira lo que tienes atrás ¿Prefieres que sea normal quién? Lo normal Escúchame, lo normal No he dicho que sea normal de persona He dicho que no haga estas cosas Porque no les salen Es lo que aburre de que te quede ahí sola con todo el frío Aburre Esto sí que me aburre mucho Ya, no quiero grabar más No es de humor, me quiero morir Voy a ver qué hacen, ¿vale? Sí, por Dios, si que acabe ya Que tengo mucho frío Tengo el pelo mojado Exi Como no te des prisa Te vas a quedar sin cita Está enfadada con frío y con hambre Madre mía Qué peligro Así que ya te lo puedes currar, ¿eh? Chicos, si queréis conquistar a mujeres Sed como Exi Recordad que tiene la regla Uff Pues cuando le toque a Ángela ya me reiré yo Un poco de chocolate Yo me reiré de los dos No, porque luego se hagan quedando así No, no, pero tú no No, pero tú no No, pero tú no No, pero tú no Y me hicimos así Oh, qué bonita esta es hoy Dale la opción Como te voy a los ojos Y ya está Mira, mira, se le va a caer el fuego Y se lo va a tirar encima Qué bojanos Sería aprecioso, ¿eh? Sería aprecioso Se le apretaba no nava porque lo va a hacer Se va a hacer Se va a caer todo El camarero va a la mesa Se lo había asignado Encima, se le va a tener sus huevos Mira que te he traído ¡Hala! Te he hecho El desayuno Son tostadas ¿Eh? No he hecho un pino de la maricorrenta Se ha puesto la tostadora Le he puesto aceitito Le he puesto un poco de pavo Te he traído zumo de naranja Si te gusta Y como se hace una regla Te he traído chocolate también Vos si te apetece Sua, pues yo lo dejo aquí No hace falta que te lo comas Si no quieres Eres tan desastre Que eres adorable ¿Cómo de desastre? No, te has visto Qué pedazo de sal Que no le he traído Bueno, te he traído un poco malo Eres súper mono Pero para la próxima tío Pues hazlo cuando estoy abajo todavía No me digas Ala, espera aquí Con todo el frío Y yo así Pues ya No No hace frío Yo estoy Tú estás con frío Ok, no Tengo frío Sí Recién exprimido el zumo Mentira Pero vale Nada, ¿verdad o mentira? Es el zumo que compró ella No, no puede mentir No me jodes tú Y hace dos días Que el zumo ya Bueno, pruebas Tiene un ingrediente muy especial A ver si lo sabes notar Pruébalas Pruébalas No, tienes dos A ver si lo notas No, no noto nada ¿No? Son dos sabores que se notan A ver Son fuertes No, se lo notó el pavo Cariño y amor Es la verdad Eres muy mono Que no Porque no te sale Y entonces eres superador Que eso no lo hago por No pasa nada Bueno La cita que tengamos de noche Va a ser más seria Ahora es por la mañana Estamos con nuestros suéteres Y tenemos que adoptar Una personalidad un poco más cariñosa Porque es lo que Yo me pongo esto Y estoy más cariñoso Tú no sé Si quieres me pongo camisa Y me vuelo más chulo Yo quiero que digas normal No, normal no puedo ser No me asiento No, no me asiento Bueno, yo solamente digo Que he pedido 80.000 likes Para hacer la cita Por la noche Vale Lo hacía por la noche Ya está Así me trata Después de darle yo De súper desayuno Encima Estamos desayunando aquí En Málaga Por favor Bajo la lluvia Ahora lo que toca es un besito El beso bajo la lluvia Es muy típico El beso bajo la lluvia Es muy bonito No, es muy bonito Pero no va a ver Es muy bonito No te han visto en Spiderman La primera película que hacen Ha sido de otra vez ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Me cuelgo yo ahí del techo? Aunque si me caigo luego vamos al hospital Y con el COVID Y con el COVID No se ve yo como Te cuelgas del techo Si te doy un beso 50.000 likes en el juego del siguiente vídeo ¿Cómo te vas a colgar? Es guay, ya lo has dicho Lo has prometido Porque vamos para allá Que está lloviendo Estamos mojando Chicos El zumito Y el chocolate Madre mía Si es que al final Lo de camarero se me va a quedar de verdad La cita se nos está complicando Un poco por la lluvia Así que es verdad Que estamos en diciembre casi Y hemos cogido una mansión En Málaga En diciembre casi Pero aún así Oye Yo creo Vamos allí Mira qué bonito Mira Estaba yo sentada antes Es que A ver Pero es que ahora llueve Bueno Te he traído Sé que no te vas a comer Todo Si comételo todo Que estás Te estás Ambriendo Estás con Es un poco revolucionado Y debes comer ¿Tú sabes cuando Un oso está muy enfurecido? Que hay que darle comida Para que se calme ¿Me estás llamando oso? ¿Me estás llamando oso? ¿Oso o animal? Que no sé que es peor No, oso no Te estoy llamando osito No Me has dicho Un oso enfurecido Un oso enfurecido Un osito de peluche Es que pide la cara No puedo más Un osito gruñón La caga todo el rato Pero es que es adorable Como la caga Un osito gruñón Que no Tú me haces estar gruñón No Te has levantado gruñón Mira No me vas a decir Como me has levantado Como te he levantado Para nada ¿Y por qué? Porque sí Cuéntalo No 200.000 likes Y lo cuento Lo voy a contar yo chicos No puedes contarlo Como ha sido Porque ella se quería duchar Y yo le he dicho Bueno Es que yo me ducho más rápido No por ser yo Sino porque ella Pues se peina el pelo Mentira Tú cuenta la historia Como quieras Tarda tres horas Sin salir del baño ¿Qué pasa? Que yo chicos Pues me ducho No estoy ni peinado Mirad este pelo No estoy peinado Estoy de cualquier manera Porque soy así Voy al baño Me ducho Me seco el pelo Me pongo la ropa Y me voy En cambio de ella Pues está Que se peina Que se maquilla Que se hace esto Que se hace lo otro Y tarda tres horas Sin salir de la ducha En cambio yo pues Soy Pero ¿Cómo no ha sido falso? Es mentira A partir de la base De que antes de todo eso De la ducha Ya me tenía enfadada De antes Que eso ya No hace falta que lo cuente Luego me ha hecho Levantarme de la cama Para meterme en la ducha Todo el rato Todo pesado En plan Dúchate tú Dúchate tú Y para cuando me levanto De la cama Y me dispongo a duchar Se coge Se cuela al baño Y se ducha Y me quedo yo Así con las cosas Y encima ya estaba Enfadada de antes Y me quedo así Y yo Ah vale muy bien Y coge Y ya está Vale Y ahora ¿Cuánto tardarán Quiero ducharme? A mí que más me da Lo que tardes En ducharte ¿Qué más me da? En un mal Salir de la cama Coger la ropa Y todo Para ducharme Y luego Te vas tú Pero no vas a tener Que hacer igual Ya me tenías enfadada De antes Y encima que se me ha pasado Para que venga aquí Me saques aquí al frío Toda sola Con un jersey feo Y se me pasa Intento Estar bien Y coge Y me empadas Es que no lo entiendo Los ingredientes importantes Estaba muy bien ahora mismo Es el amor Tú fíjate Dónde te he traído Te he traído Aquí fuera Con tostadas Con un zumito Con mi compañía Con la compañía de Nava Con la compañía de los chicos Que nos ven ahí Detrás de la pantalla Te he hecho El desayuno Te he traído el chocolate Por si Bueno pues te apetece también Y luego He decidido enfadarme de gratis ¿Y eso Nava? ¿Qué ha sido eso? ¿Están Johnny y Ángela? ¿Qué están haciendo? Mira, 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 mira ¿Y eso? Mira porque seguramente Se porte mejor Lo filtro Fíltralo todo ¿Tú crees que se va a enfadar Si grabo eso y lo pongo? A ver se va a enfadar ¿Pero él ha filtrado cosas tuyas? Es verdad He filtrado la foto mía ¿Tuya? Sí O sea una foto mía Que salió del baño Y mi zona se me veía el culo Y la filtró Vale chicos Voy a grabar Lo que está haciendo Johnny ahora Con Ángela Y lo voy a subir todo Al primer link de descripción Crito ese primer link Para ver lo que ha hecho Johnny ¿Ok? También os recuerdo Que esta tienda de LikeLion Que quedan solamente 10 sudaderas Si queréis una sudadera del team Como esta Ir corriendo en la descripción Y comprarla Y ahora lo he dicho Primer link Continuación de Johnny Haciendo cosas con Ángela Que ahora vamos ¡Suscríbete al canal!